Continuamos con María Ángeles, María, María Ángeles Sánchez, que, bueno, ella es parte del equipo de Banca a la Casa, que es una empresa que cultiva la huerta de Murcia en el Esparrabal, que lleva ya ocho años, bueno, ahora lo ponemos, nueve años, y, bueno, su ponencia se titula sobrevivir en la huerta de Murcia como huertano, como huertano, y, bueno, también nos va a comentar su visión. Ella, pues, ha llegado, digamos, recientemente a la huerta, ha llegado ya unos años y también, pues, nos quería compartir su visión de lo que encontró, bueno, una visión externa también de alguien que llega a vivir a la huerta y está totalmente integrada en la huerta. Así que, nada, cuando quieras, María. Gracias, Virginia. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta jornada. Gracias a Huerta Viva por contar con del Banca a la Casa y, sobre todo, por organizar estas charlas de ayer y hoy. Ayer fue interesantísimo todo por la importancia de la red de regadíos y ojalá que hubiera estado la sala llena, hoy también, ojalá hubiera estado llena, y ayer que hubieran venido muchos huertanos a enterarse de la importancia de la red de regadíos. Porque creo que, bueno, que en Murcia, pues, falta eso, mucha concienciación, mucha… Bueno, ayer Luis de la comunidad de regadíos de Letur habló de ignorancia. Yo siempre lo digo, aquí en Murcia, pues, tenemos un grave problema y es la ignorancia y es simplemente la falta de conocimiento. Qué bonito hubiera sido, pensaba yo el otro día, qué bonito hubiera sido que en el colegio hubieran incluido una asignatura que se llamara conocimiento del medio en que vives, o sea, de tu pueblo, de tu comarca, de tu región. ¿Qué hay en tu pueblo? ¿Qué valores ambientales, culturales, históricos hay? Para que nos hubiéramos sentido orgullosos de vivir o de nacer o de vivir donde vivimos, hubiéramos conocido el valor de nuestra tierra y así la hubiéramos amado, lo hubiéramos respetado y lo hubiéramos conservado. Esto es responsabilidad de todos, que…, o sea, y quiero decir que esto debería haberse hecho, pues, hace 30 años y ahora tendremos que hacerlo, no tenemos más remedio que hacerlo porque tenemos que conservar lo poquito que queda y, bueno, pues, yo pensaba el otro día que si esto se hubiera hecho hace 30, 40 años, los que son hoy nuestros gobernantes tendrían esta información, no estarían en esa ignorancia. Nuestros gobernantes, igual que nosotros. Yo lo digo, me incluyo yo también. Y, pues, eso, creo que el grave problema que tenemos en Murcia, pues, eso, la falta de información y de formación sobre temas que…, que, bueno, yo, la verdad es que tengo que decir que, pues, ya cuando vine a la huerta aquí, conocí a Huerta Viva y tal, pues, me enteré que el terreno fértil, como la huerta de Murcia, hay un 8% en la superficie terrestre. Ya me diréis, si no sería, si eso lo hubiéramos conocido todos los murcianos, nuestro gobernante incluido, pues, si ese terreno fértil no hubiera sido para considerarlo como sagrado. Y ayer Julia decía de brindar un metro cuadrado que quede de terreno fértil, pues, eso se debería haber hecho hace mucho tiempo, porque tenemos la suerte, tenemos el gran privilegio de vivir en una tierra fértil como muy poca en la superficie terrestre y que nos proporcionaría alimento durante mucho tiempo. Pues, debería haberse hecho, pues, ya hace mucho tiempo, pero, bueno, aún estamos a tiempo y si la Administración no lo hace, pues, ya nosotros tenemos que tomar el mando y exigir esa concienciación. Y los que tenemos, pues, un poquito de conciencia o tenemos esa sensibilidad o no hemos dado cuenta de esas cosas, aunque sea tarde, pues, ir difundiendo, pues, eso, hacer esa labor de concienciación que debemos exigir cada vez más a la Administración. Yo no soy huertana de nacimiento, entonces voy a explicar por qué estoy aquí, cómo he llegado aquí. Y yo nací en la Ribera del Mar Menor, nací en San Javier y, desde muy niña, pues, me sentí muy afortunada de haber nacido allí. Yo veía cómo venían familias de Madrid muy humildes. Yo intuía, desde muy niña, que debía estar todo el año ahorrando para venir 15 días a pagar una habitación en una casa, enfrente de la tienda que tenía mi padre, había la señora aquí, las habitaciones. Venía una familia en sus cuatro latas con un hijo con parálisis cerebral y venían a bañar a su hijo 15 días en el mar menor. Yo decía, qué suerte tengo. Digo, tengo una suerte enorme de haber nacido aquí porque mi familia no tiene que gastarse dinero aunque yo me bañe, además menor, y es que me puedo bañar todo el año. Yo, la verdad es que me sentía muy, muy afortunada. Pensaba, si hubiera nacido en Madrid, es que no conocería el mar. Y pensaba que eso era una catástrofe. O sea que... Y también me daba cuenta que personas de mi pueblo, de San Javier, pues yo no veía bañarse en el mar menor. Solo veía gente de Madrid. Porque, claro, allí tenemos muy cerquita el mar mayor y entonces, como que el mar mayor esto era más categoría, no sé, el mar menor, pues siempre ha sido para los madrileños. Eso es lo que yo he sentido, que he vivido allí, me he criado allí toda mi vida y hasta que me vine a estudiar a la policía. Entonces, ahora, pues con todo el problema, todo lo que ha ocurrido en el mar menor, pues me he dado cuenta de eso que os decía antes, que único hubiera sido que en el colegio nos hubieran enseñado que teníamos una joya ambiental. Pues el presidente de nuestra comunidad sabría que tenían una joya ambiental desde hace mucho tiempo y hubiera, quizás hubieran sucedido las cosas de manera diferente. Además de que todo el pueblo hubiéramos sabido esto y no hubiéramos levantado el sillón mucho antes. Bueno, nos hemos levantado ahora. Gracias a Dios, ayer, si me imagino que sabéis, que ayer salió la ley de personalidad jurídica del mar menor. Bueno, ya ha entrado en vigor y ha sido gracias a nosotros, gracias a que nos hemos levantado del sillón y nos tiramos a la calle a recoger firmas, como si no hubiera un mañana, a pesar de que nos decían que no iba a servir para nada. Bueno, sí iba a servir y con el tema de la huerta tenemos que hacer lo mismo. O nos levantamos del sillón o la poca huerta que queda se va al garete. Entonces, en Murcia es que somos también muy cómodos y nos conformamos con lo que pasa, sea lo que sea. Entonces, yo no soy huerta de nacimiento. Llegué hace como siete o ocho años a la huerta. Y como presentación mía, pues pongo aquí esta imagen, que se llama Mar y Tierra, porque el otro día, pues como nací en la Ribera, el verano para mí está unido a las chanclas, pues soy una huertara que todavía está en el verano en chanclas. El otro día, ingenua de mí, después de haber llovido, me fui a quitar cañota allí, que se nos está metiendo en un cacho. Y bueno, pues aquello era un poema. Las chanclas con la tierra mojada, con el barro, aquello parecía inventosa y me hizo muchísimas gracias. Y dije, qué ridícula que soy. Y me hice la foto, que hoy me sirve de presentación, porque esa soy yo. Y me vine a vivir a la acequia Pitarque, ni más ni menos. Esa es la fachada de nuestra casa y esa es la acequia que tuve la suerte de ver paseándose por nuestra puerta. Yo no había pisado la huerta, hasta, bueno, un poco antes, pero no mucho antes. Sin embargo, creo que yo amaba la huerta desde niña, por otras circunstancias. Bueno, yo también estoy unida a la tierra de niña, porque mi abuelo materno era agricultor, era en el campo de Cartagena, en el término municipal de Dolores de Pacheco. Llevaba una finca, era mediero, se decía, porque llevaba una finca, la finca del señorito, hermano de Tomás Maestre, y aparte pues tenía sus bancalicos. Y uno de los recuerdos más entrañables que tengo yo de niña era ir al bancal de mi abuelo, al bancal de Pésoles, y coger Pésoles y comer. Si quien no haya comido Pésoles allí de la mata, pues se pierde algo realmente exquisito. Una sensación que no había tenido hasta el año pasado, los guisantes, los Pésoles que plantó Paco, no sé si serían de la misma variedad, los de mi abuelo sé que era la variedad negre, me acuerdo perfectamente. Y los Pésoles que comí este año dije, estos son como los de mi abuelo. Fue una sensación muy, muy, muy bonita. Entonces, unida a la tierra, estoy desde entonces, y por otro lado, mi abuela materna me enseñó de muy niña el canto a Murcia. Yo no conocía la huerta, ni había venido, y tardé muchísimos años en pisar la huerta. Pero cuando yo escuchaba, se está vistiendo la huerta de oro, rubilla y emeralda, como si fuera una novia, cuando yo escuchaba Senderos de Plata se ven por doquier y lo cantaba, pues yo tenía una imagen bellísima de la huerta de Murcia. Así que, después, al cabo de 50 años, me he dado cuenta que yo amaba la huerta antes de pisarla siquiera. El caso es que llegué aquí a la Ezequia Pitarque a vivir en un auténtico paraíso. Así lo siento. Y tuve la desgracia de vivir esto, pues nada más llegar. Si veis las fechas, el día 1 de abril, la foto esa que estoy yo ahí, a la orilla de la Ezequia, y el día 4, esa es la otra imagen. O sea, hubo un entubamiento salvaje de la Ezequia Pitarque, que no os podéis imaginar lo que a mí me afectó. O sea, como yo lo sentí. Y yo lo sentí con gran dolor. Encima, hacía poco que había llegado la huerta, era totalmente una forastera. Lo que más me asombró es que, pues allí los huertanos, nacidos en la huerta, todos los del carril, pues allí nadie decía ni media. Y la gente lo veía eso como muy normal. Pues van a entubar, pues bien. Y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? A algún vecino le pregunté, pero tú quieres que entuben, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué entuban? ¿Tú quieres que entuben? Y decía, no, a mí me ha de igual, a mí me ha estado bien así. Bueno, pues nadie dijo nada, a pesar de que yo intenté mover, llamé a teléfono e hice cosas, porque sabía que los podíamos parar. Ellos también lo sabían, pero en fin. Hay un detalle que, en la foto esa en la que estoy yo ahí, el 1 del 4 del 2005, al 4 del 4 del 2005, jueves santo, viernes santo, sábado santo y domingo santo, hasta de noche, estaban entubando ahí en la puerta de mi casa. No sé por qué de esa urgencia, pero tengo que decir que eso lo llevo clavado, pero muy dentro, y todavía sueño con que algún día, alguna otra semana santa, desentubemos la cequia pitarque. Yo llegué a la huerta por amor, a un huertano, que este que vaya aquí, y bueno, por mi ignorancia, que no conocía la huerta, un día me dice el huertano que va, se ponte a la bici y me dice que va en busca del agua. Y yo digo, en busca del agua, yo sabía lo que decía. Os invito a que cerréis los ojos un momentico y vayáis en busca del agua. Son las 7 de la mañana, voy a buscar el agua. Veo que en el brazar está corriendo agua, voy a ver quién está regando, veo a este hombre, oye, ¿qué te queda? Esto en una hora lo riego. Venga, ahora, 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 después riego yo. Vengo ahora, oye, ¿qué te queda? Nada. He terminado, pero ha venido el militón que quiere regar el huerto. Venga, ahora vea el militón. Oye, ¿el huerto este en qué tiempo lo rega? Dice, esto necesito dos horas y media, tres horas. Venga, pues ahora después de ti voy yo. Venga. Preparo para el mercado, corto lechugas, cojo acercas. A las dos horas y media, le voy a darle vuelta a este hombre. Oye, ¿qué te queda? Mira, en media hora te puedes llevar el agua. Digo, venga, pues ahora me llamas tú. Como termines, me llama y me la llevo. Venga. Me llama a la media hora y dice, oye, que ha venido el López que quiere regar los moniatos. Venga, pues ahora voy a darle vuelta al López y dile que ahora después del López voy yo. Sigo recolectando para el mercado, subo las cosas a la cámara. A las dos horas, ya todos son ya las doce de la mañana. Voy a ver al López. Oye, ¿qué te queda? Ya me queda. Me queda por lo menos casi una hora. Venga, como termine, me da un toque. Venga. Le pongo aquí estas hierbas, a las lechugas, pendiente al agua, pendiente a ver quién entra por aquí. A las dos horas, a las horas y pico, voy a darle vuelta. Oye, ¿qué te queda? Nada, me queda aquí un cuarto de hora por ahí. Venga, dame un toque, llámame y ahora ya me quedo yo en el agua. Venga. Venga, parece que ya rega yo. Tengo la tanda de las siete de la mañana a las cinco de la tarde. Parece que me va a tocar a mí cuando veo llegar un tractor con una bomba. Digo, madre mía, este, el payaret este va a poner la bomba aquí. Cuando pone la bomba yo ya me quedo sin agua. Bueno. Oye, esto, ¿en qué tiempo rega esto? Poner la bomba media hora. Mientras pongo la bomba esto, en una hora se rega. ¿Ven? Las dos y media. Ya pendiente ahí al agua. Bueno, termina de regar, son las tres y media. Bueno, parece que voy a regar yo. Parece que ahora, al momento que viene uno también, oye, que es mi tanda que tengo que regar el cilantro este que tengo aquí. Digo, chacho, yo toda la mañana pendiente del agua. Tengo que regar la lechuga esta que tengo aquí. Digo, espérate y ya la después regas tú. Joder, digo, sí, es tu tanda, pero yo estoy pendiente del agua. Digo, y esto tengo que regarlo. Venga, empiezo a regar yo a las tres y media de la tarde. Empieza a meter el agua. Me parece que voy a regar, parece que me voy a dejar. Mira, ok, mañana. Bueno, termino de regar las cuatro de la tarde. Y ya le dejo el agua al marroquí que riegue su cilantro. Madre mía, bueno, por lo menos ha podido regar. Esto me recuerda a mí cuando mi padre se tiraba toda la noche regando y llegaba y le dije a mi madre, bueno, ¿has podido regar? Dice, sí. Dice, bueno, por lo menos ha regado después de toda la noche. Pues eso es ir en busca del agua. Una de las tareas que tienen aquí los huertanos, estos agricultores de los que os voy a hablar. El regadío tradicional, pues la verdad que es muy buenico, muy interesante, no se consume ninguna energía y es un sistema hidráulico perfecto y tiene pues estas cosas. Hay que estar pendiente del turno, de que venga otro, de que me roban el agua, de ir en busca del agua, que yo decía, en busca del agua. Pues eso es. En septiembre de 2013 comenzó el proyecto del bancal a casa. Alfonso Ruiz es ingeniero técnico agrícola y él tenía un bancal de su abuela, había un bancal abandonado en frente del colegio El Esparragal y pensó que cultivarlo podía ser un medio de vida, pero no tenía experiencia como agricultor. Un amigo le dijo, espérate que yo te voy a presentar a alguien que sí que es agricultor, voy a presentártelo. Pues efectivamente le presentó a Paco, que sí que es huertano de nacimiento, agricultor, era pues de autoconsumo, porque había tenido otros trabajos anteriormente que no había sido agricultor, porque su padre, huertano agricultor de toda la vida, pues no quería que su hijo fuera huertano, no quería que fuera agricultor. Y bueno, en este momento él sí que estaba cultivando para él y ya llevaba un bancal de una vecina. Y nada, hablaron y Paco le dijo, ah, pues sí, digo, sí, cultivamos, pero ecológico. Y Alfonso dijo, ¿cómo ecológico? Eso va a ser muy complicado. Pero bueno, como para Paco no había otra opción posible, pues a los pocos días estaban preparando los portillos y el sistema para regar el bancal y plantando lechugas. Esto fue en septiembre de 2013, o sea que ahora mismo acaban de cumplir nueve años. Y el proyecto del bancal de casa, pues después de nueve años, o sea, ha sido muy duro desde el comienzo, ahora vamos a hacer un poquito de recorrido, pues después de nueve años todavía intenta sobrevivir. Alfonso empezaron a cultivar sus lechugas, o sea, de temporada, lechugas, acelgas, pavas, repollos. Y Alfonso hubo un momento que dijo, ay, espérate que no podemos decir que nuestras verduras son ecológicas, porque nosotros no estamos certificados con el sello oficial del CAE y no podemos decir que son ecológicas nuestras lechugas. Entonces Paco tuvo la ocurrencia de decir, ah, pues nuestras lechugas son lechugas felices. Pues bueno, y así las vendían como lechugas felices y de manera que surgió la marca Verduras Felices, que es una marca que está registrada, igual que del bancal a casa. Y bueno, para nosotros la marca Verduras Felices pues tiene mucho significado y tiene mucho que ver con el alma de este proyecto. Hay escrito yo que verduras felices para que las personas sean más felices y bueno, pues esto es como no sabemos si fue antes el huevo o la gallina. No sabemos si es que las personas son más felices porque vienen a comprar al bancal a casa o vienen al bancal a casa porque son felices. El caso es que, pues bueno, nosotros siempre hemos ofrecido cosas diferentes, como por ejemplo las acelgas de colores y otros productos que ahora veremos. Como que del bancal a casa, pues bueno, desde el inicio, cuando empezaron Paco y Alfonso, pues lo que hacían era cultivar sus lechugas, su acelga y tal. Las cogían literalmente del bancal, las echaban al coche de Paco y se iban a repartirlas a… Su herramienta de trabajo era, además del peso este que viene aquí, ese peso que veis ahí en la mano, ese era el peso con el que ellos funcionaban. Su herramienta era el WhatsApp y el correo electrónico. Y eso se encargaba Alfonso, porque Paco el WhatsApp lo estrenó entonces por necesidades del guión. Y literalmente cogía las verduras del bancal y las repartían en el coche esa tarde. Y creo que la primera semana, o sea, la primera venta que hicieron, el primer reparto, pues vendieron 30 euros. O sea, que ese mes, si el reparto fue así, pues ese mes a lo mejor vendieron 150 o 200 euros, imaginaros. Y ellos estaban, ellos dos solos, pues trabajando de sol a sol y más, aparte de ir a buscar el agua, pues ir cultivando agroecológico. Claro, el cultivo agroecológico, pues no tiene nada que ver con otros cultivos que hay en la huerta de Murcia, la mayoría, por desgracia. Como decía antes, si tenemos una tierra que debería ser considerada sagrada, que deberíamos de cuidar y conservar, pues no la deberíamos estar envenenando. Si veis ahí esos bancales, hice yo la foto del otro día, que se ven así verdeando, pues todo eso que verdea son las hierbecicas que hay que quitar, no es el cultivo. O sea, entre eso están las lechugas recién plantadas, como llovió, la hierba salió, vamos, como… Y aquí en, pues aquí en Desbancalacasa no se utilizan mallas antihierbas, plásticos ni nada de eso, hasta el momento eso no se ha usado. Aquí esto es, yo digo que es artesanía pura y dura y esto es, a golpe de rasqueta, pues ahí está Pepe, es nuestro herbicida. Él se pasa todas las mañanas quitando hierbas con la rasqueta y ahí está también Tino, también está ayudando. Otras veces Paco, entre que busca o no busca el agua, pues también hay que quitar hierbas. Entonces, esto es artesanía y son horas, muchas horas de trabajo. Que luego, pues no se ven recompensadas realmente con el precio de los productos. Ayer decía Luis, el de la comunidad de regantes de Letour, habló de los tomates, ellos cultivan para autoconsumo, que con los tomates cultivados por uno mismo, pues como que eso no tiene precio, que si tuvieran que venderlos, que los venderían a 20 o 50 euros el kilo, dijo él. Claro, en Desbancalacasa se cultivan tomates, variedades tradicionales, como ha comentado Rafa, quitando hierbas a mano, haciendo agroecología y se venden a 3,90. Yo creo que el precio no es justo, aún así a las personas les parece caro. Con lo cual, el proyecto está intentando sobrevivir a los nueve años. Desbancalacasa tuvo la suerte de poder acceder a un puesto en el mercado y así poder llegar a muchas más personas. Realmente, todo el mundo que en el mercado, todo el mundo nos conoce, hay personas que vienen buscándonos y dicen «Ay, no he encontrado, el mercado de la fama es muy grande, ahora no sé, ahora me imagino que hay menos puestos, no lo sé, pero antes había 700 puestos, en 700 puestos solo uno de verduras ecológicas». Y, bueno, la gente iba preguntando, porque no estamos en la avenida principal, estamos en una calle lateral y a veces nos buscan, a pesar de que en nuestra web está el plano. Pero si preguntan «¿Un puesto ecológico?», pues todo el mundo sabe ya quiénes somos los ecológicos, ¿no? O sea, que somos muy famosos, somos famosos por muchas cosas, porque el bancalacasa es un proyecto muy singular. Un miembro del equipo es Trigueña, nuestra mula, bueno, con la que se conserva una tradición y, bueno, pues una estampa en el paisaje de la huerta que se ha perdido. Cuando está la mula trabajando, haciendo alguna tarea, pues a veces hay huertanos mayores que están allí con la boca abierta, embelesadas, pues creo que, imagino que le recuerda a tiempo atrás. Y, bueno, Trigueña colabora en tareas de…, hace los caballones, con la ventaja de que no se compacta el terreno. Si el día 8, dentro de esta semana de la huerta, hay visita allí al bancal, si vais, pues conoceréis a Trigueña. Y Tino, que es el mulero, el dueño de Trigueña, explicará por qué y cuáles son las bondades de trabajar con la mula, mucho más allá de la estampa romántica que yo decía. La mula también quita hierbas, se alimenta de verduras felices, abona el terreno. Es una mula tremendamente feliz, está muy bien cuidada. A veces nos han dicho que hay veganos que nos dicen que no pueden comer nuestras verduras felices porque esto es maltrato animal. Bueno, la mula es el miembro del equipo que menos trabaja y que mejor alimentada está, pero con diferencia. A los niños les encanta Trigueña y a Trigueña también, en las jornadas de puertas abiertas, pues también se hacen actividades con Trigueña. El fin de semana Paco se encarga de sacarla o de si hay que darle de comer, cuando no está Tino. Ahí está Tino haciendo labores con Trigueña. Ya digo que es un proyecto muy singular y nosotros hacemos cosas muy raras, como contar cuentos, contamos cuentos en el bancal. Tenemos lo que llamamos los cuentos bancaleros, todo esto porque yo hice la formación de cuentoterapia, tengo muchos cuentos y, bueno, ya tenemos los cuentos destinados a nuestros clientes, a cuando hacemos jornadas de puertas abiertas, con los que intentamos transmitir valores ambientales y, sobre todo, el amor por la tierra. El del bancal a casa tiene la fortuna de que ha venido la tele a buscarnos. Nosotros no hemos ido y hemos salido en, bueno, los de las siete son ya como del bancal a casa y a cada momento nos llama, oye, que vamos al mercado, oye, que vamos al bancal a grabar. Pues, bueno, bienvenidos sean, tenemos publicidad gratuita. La primera vez salimos fue en España Directo, en la 1, pues eso fue toda una fiesta. También hemos salido en Aquí la Tierra y en El Escarabajo Verde, que es el programa preferido de Paco. Pues hemos salido, me parece que dos veces. Todo esto ha sido sin buscarlo y realmente, pues ha sido una suerte tener publicidad gratuita. Y a pesar de todo esto, la empresa, ya os digo, intenta sobrevivir. Esto fue la primera vez que nos hicieron una entrevista a Paco, esto ya hace unos años, mira qué cara de chiquillo. Ahí lo maquillaron, le pusieron el pinganillo y fue en los huertos del malecón, una entrevista muy bonita. Y, bueno, para nosotros pues fue toda una fiesta. Hemos salido artículos en La Verdad, entrevistas en radio, pues de Barca la Casa están las redes sociales. Todo esto es para decir que Paco y Alfonso, aparte de agricultores, pues claro, son empresarios y todas estas tareas, pues llevan horas, muchas horas de trabajo. Y hay que hacerlo todo para, o sea, intentando sobrevivir, intentando llegar pues a más personas. Por lo que decíamos antes, falta mucha concienciación en Murcia, falta divulgar, por lo que no es ningún secreto ya, el beneficio que tiene de comer verduras sanas, verduras ecológicas, verduras sin veneno, porque sabemos, hay estudios científicos, está demostrado que causa el ingerir en nuestros alimentos pues sustancias que no nos favorecen, que aumentan el riesgo de cáncer y, bueno, muchas otras enfermedades que provienen pues del tema de la alimentación. Eso no es ningún secreto y eso lo debería de conocer toda la población. En Delbanca la Casa, pues hay un equipo de trabajo que es impresionante, tenemos la suerte pues de que han llegado al proyecto pues personas pues muy especiales pues con unos valores, con conciencia ambiental, de no ser así pues yo creo que no estaría en este proyecto. Y que desde el principio pues quizás hasta estuvieron dispuestos a poner su energía, su tiempo hasta cobrar menos de lo que hubiera sido justo en ese momento porque es que para el Banca la Casa pues fue muy difícil pues dar el salto de estar Alfonso y Paco ellos solos, haciéndolo todo, todo, todo. Si querían llegar a más clientes pues había que plantar más, había que hacer otras cosas y literalmente es que no, no, ellos cuando no hacían cuenta al principio, cuando la hicieron, la hora de trabajo no les salía ni a un euro. Entonces, claro, si tú no ganas ni un euro la hora de trabajo, ¿a quién vas a contratar y cuánto le vas a pagar? Pues bueno, la verdad que el equipo de trabajo del Banca la Casa es impresionante y el único respiro, el único soplo de aire que tuvo el Banca la Casa pues fue cuando el confinamiento. En ese momento el Banca la Casa ya tenía una página web con tienda online, ya estaba montada la tienda online, con lo cual pues se pudo llegar a muchísimas, muchísimas personas. No solo nuestros clientes, o sea, nuestros clientes ya compraban online, había otros clientes del mercado, se sumaron a la compra online en ese momento, pero no solo ellos, sino sus padres, sus hijos y bueno, pues nuestro equipo de trabajo, o sea, hicimos todo un trabajo impresionante, hicimos dos turnos de trabajo, eso fue una locura, a cuántas personas pudimos llegar con las verduras felices. Y nuestros trabajadores, pues en ningún momento se opusieron desde el primer día cuando la…, se me ha olvidado la palabra, en pleno confinamiento, desde el primer día del confinamiento, en ningún momento se opusieron a ir a repartir verduras cuando se supone que no nos podíamos acercar a las personas, pues bueno, con todos los medios de protección, con todos los protocolos, fueron a la puerta de la casa de las personas, los dejaban en una caja, tal. De bancar la casa no para de hacer cosas con la idea de intentar sobrevivir, de mantener los trabajadores que hay, que hay que pagarles cada mes y el problema es que no se mantiene el nivel de consumo durante todo el año. Bueno, lo del confinamiento fue un boom, pensamos, aquí vamos a levantar cabeza, pero bueno, luego eso bajó, no se quedaron todos esos clientes. De bancar la casa recibe clientes nuevos cada semana, pero es que otros desaparecen y en verano es una catástrofe. En verano, pues hay que pagar a los trabajadores, vacaciones, todo y pues igual los socios, los jefes, entre comillas, porque son trabajadores igual que el resto, pues si no cobran, no cobran. Y nada, pues hacemos jornadas de vueltas abiertas, participamos en Agro Diverso, como ya lo ha comentado Rafa, y bueno, y con el fin de sobrevivir, en lo último ya que cuento, con el fin de sobrevivir, pues además de vender lo que son las verduras felices que cultivamos nosotros y que aparece como producto nuestro en nuestra web, pues se venden otros productos que no son de temporada porque los murcianos o la población en general, pues quiere comer tomate todo el año. También con el fin de sobrevivir vendemos otros alimentos envasados, cosméticos, productos de limpieza, todo esto vino con el confinamiento, todo ecológico y bueno, con el fin de ver si las ventas son un poco más grandes y se puede mantener el proyecto. Somos muy originales, que también hemos cultivado estas flores, hemos copado, hemos cultivado ocra, como comentaba Rafa, pues cosas diferentes para ofrecer a nuestros clientes cosas diferentes y hacemos labor de concienciación. Nuestros bancales, pues son…, ahí tenemos un nido con hojada común que anida ahí entre nuestras lechugas en el suelo, pues bueno, en los bancales de la huerta de Murcia que hay una extensión de repollos, viene un tractor fumigando, pues bueno, no hay esta diversidad ni esta vida ni están cuidando el suelo como estamos haciendo nosotros. Hacemos tareas de concienciación, como viene hoy y viene mañana, desbancar las paradas de forma natural, las pesadas pensan que es más caro, pero es más caro o que…, es más sano, entonces es más caro hasta qué punto, depende de en qué priorizamos, en qué nos gastamos nuestros recursos, que tu alimento sea tu medicina, desbancar la naturaleza, tal, de forma natural. Y bueno, me encanta el título este de un ecosistema para comérselo y ojalá que la huerta de Murcia sea un ecosistema para comérselo, para admirarlo, para conservarlo, para respetarlo, para que generaciones futuras también puedan comérselo. Muchas gracias. Aplausos. ¿Se mandó bien? Ah, no, ¿quiere? Sí, no, 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 tiene… Bueno, nuestro último ponente es Armando Miguel García, que es arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. Tengo aquí una nota para presentarte. Que es investigador del grupo I más D de Laboratorio de Investigación Urbana y ha trabajado el planeamiento de varios municipios de la región, como Cartagena, Fuente Álamo, Lorca, y actualmente está trabajando en los estudios previos para la revisión del plan general de ordenación urbana del municipio de Murcia. Entre sus líneas de trabajo están las que tienen que ver con nuevos modelos urbanos vinculados al desarrollo sostenible y al reconocimiento de espacios urbanos y rurales, como infraestructuras verdes, soluciones basadas en la naturaleza, etc. Su ponencia, bueno, la hemos titulado Diagnóstico del plan general de ordenación urbana, estado del espacio agrario de la huerta de Murcia, porque creemos que es muy importante que nos dé la visión técnica de cómo está la huerta y lo que hemos hablado al principio, qué espacio tenemos, cuánto queda para cultivar y, bueno, a ver si todas nuestras iniciativas que queremos poner en marcha es posible o no, ni bueno, pues cuando quieras. Bueno, muchas gracias a vosotros, a Vuelta Viva, por la invitación. Buenas a todos. Éxito. Bueno, Virginia parecía un poco, sí, Virginia, María Ángeles, con los problemas de estas usaciones, yo todas las experiencias anteriores, pues la verdad es que estaba pensando que tengan éxito. Vale, efectivamente, bueno, la conferencia o la charla, vamos a tratar de ser breve y adecuarme un poco, porque no sé, no soy exactamente, no soy huertano, yo nací en Salamanca, aunque llevo en la región de Murcia bastante tiempo, pero en Murcia llegamos, ya sé, cuando yo tenía ocho años, ¿vale? No vivo en la huerta, pero bueno, vivo en Murcia, aunque trabajo en Cartagena. Le habíamos, bueno, se había puesto este nombre inicial de diagnóstico del plan general de Murcia, el estado del espacio agrario, como estas cosas luego cuando te pones a prepararlo te das cuenta realmente cuál es el orden, pues quizá iría más al revés, ¿no? Sería una conferencia que hablaría, o una charla, perdón, que hablaría del estado del espacio agrario de la huerta de Murcia, como un diagnóstico, ¿vale?, para poder hacer un plan general. Algunas cuestiones, un poco de contexto, como muy básico que sabemos, pero que me gusta marcarlo en las charlas, porque al final son cosas que luego se utilizan. Bueno, la huerta de Murcia es la huerta de Murcia, pero es parte de todo un espacio agrícola que va mucho más allá que la propia huerta de Murcia y que une, pues, todos esos espacios agrarios que aquí, un poco con fotografías satélites, pues están resaltados, tanto de todo el espacio, todo el valle del Guadalentín como el valle del Seagura y la desembocadura también de la parte de la Vega Baja, con lo cual es un elemento, o es una parte de un espacio mucho más grande. A nivel urbanístico, quizá uno de los problemas que plantea, o de los retos que plantea, es la escala que tiene, ¿vale? Esto es imagen de la huerta de Murcia, más o menos lo justo, ¿vale? Y esto es imagen a la misma escala de Barcelona, ¿vale? O sea, al final, este espacio agrícola de la huerta de Murcia, pues, en cuanto a tamaño, complejidad, pues tiene una superficie similar de todo el área metropolitana prácticamente de Barcelona. Formación de este espacio agrícola, pues, a base de esa investigación de Francisco Calvo de la Universidad de Murcia, pues, sobre la formación de la huerta de Murcia, siempre lo hablaba, ¿no?, de una lucha entre convertir este, de generar unas acequias que permitiese, una red de triego que permitiese poner en tierra el cultivo, y, a la vez, pues, luego ir asimilando y adaptándose, siendo un poco resiliente, a las frecuentes inundaciones que iban sucediendo y, pues, ir poniendo también una serie de soluciones a las inundaciones. En los tiempos más recientes, pues, se ha visto afectada, a nivel urbanístico también principalmente, por toda la aparición de esas edificaciones dispersas que conocemos y que ha generado, pues, este paisaje un poco completo y un poco híbrido que tenemos. Bueno, ya es un espacio puramente agrario, sino que también un espacio donde hay bastante población y que genera estas imágenes en las que, bueno, está todo mezclado, ¿no? Si en una ortofoto, en una imagen, allá cuesta verlo, cuando estás a piedra también cuesta verlo, pues, en esta especie de vistas, un poco a vista de pájaro, también, ¿no?, cuesta distinguir dónde empieza la huerta, dónde están las edificaciones, dónde están los núcleos urbanos, este espacio que es un poco híbrido y encima de toda esa escala. Y que es un paisaje de paisajes, o sea, creo que a nivel de paisaje, espacio agrario, de esta mezcla que hay entre el tejido agrario inicial y lo que se ha ido generando las edificaciones, pues, hay distintas huertas, ¿no? No es lo mismo la huerta oeste que la parte de la huerta este, que son zonas, que también son agrícolas, con parcelas más grandes, ¿vale?, también el parcelario del nivel de densificación que han tenido por esas construcciones, digamos que la huerta, al final, es un poco a lo que quería llegar, ¿no?, como un ente un poco, un territorio un poco complejo al nivel urbanístico. Nosotros, en el grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena, somos del área de urbanismo dentro de la Escuela de Arquitectura, pues, bueno, empezamos trabajando en un proyecto de investigación del cual, pues, acabamos saliendo el libro y la exposición de Cinco Palmos, en el cual, pues, fundamentalmente, tratamos de analizar todo el proceso de dispersión de edificaciones en la huerta de Murcia a nivel histórico, pues, identificando cada una de las autofotos históricas, las edificaciones actuales, como cual era el primer momento que aparecían, y así, pues, ir podiendo hacer el seguimiento, ¿vale?, esto es un ejemplo de la huerta oeste, que era la escala que lo requeríamos para verlo, ¿vale?, y van apareciendo en rojo como las edificaciones nuevas en cada uno de los periodos, ¿vale?, entonces, eso nos permitió, pues, por un lado, ponerle un poco unos números a este proceso, que, bueno, que había provocado que desde el 1929 hasta cuando hicimos aquel trabajo en el año 2015, pues, la edificación, los números de superficie, de la superficie edificada, de viviendas y otros usos, pues, hubiese multiplicado por 12, ¿vale?, en menos de 10 años, ¿vale?, y también ahí, pues, pues, cómo la intensidad del proceso, si va subiendo, si va bajando, las distintas intensidades en las distintas zonas de la huerta y también empezamos a trabajar un poco con la morfología que quedaba, ¿no?, que pasaba con ese territorio que ya empezaba a ser muy singular a nivel urbanístico, ¿no?, ya no era un tejido urbano puramente, que a lo mejor estábamos más acostumbrados, no era un tejido agrario 100%, entonces, pues, había que, pues, empezar a tener un poco criterios propios de ordenación. Trabajamos después con el Ayuntamiento en un primer convenio para realizar el programa de bifinancia ambiental del Plan General de Murcia, en que seguimos trabajando un poco en esta línea, aunque como detallando un poco más el último periodo, ¿no?, el periodo en que el Plan General de Murcia había estado vigente, ¿no?, desde el 2002, que estas eran las edificaciones que había construidas en esa época, no sé si las imágenes se ven bien o mal, ¿vale?, y luego, pues, el incremento que había seguido hasta el 2017, que fue cuando hicimos ese primer trabajo. Aquí, bueno, pues, contextualizar dentro de ese procedimiento la situación actual, en aquel momento, pues, es cierto que durante todo ese periodo de vigencia del Plan General, del 2002 a la actualidad, el ritmo ha sido muy alto, había como unas tres mil y pico viviendas o parcelas más ocupadas por edificaciones en la huerta de Murcia, pero luego, por periodos, pues, es cierto que el primer periodo de la burbuja inmobiliaria hasta el 2007, el ritmo era, bueno, fueron 511 viviendas ocupadas al año, ¿vale?, un poco, tratábamos de ponerle un poco un contexto de ritmo, y, sin embargo, en el último periodo había bajado mucho, ¿vale?, con lo cual, oye, dentro de que estamos en ese proceso, pues, quizá tampoco estábamos, también estábamos en un buen momento para, para también plantear esas soluciones, porque esa presión en este momento tampoco era tan alta, ¿vale?, y, bueno, y ese proceso que había generado una, como una colmatación de los suelos, de los suelos urbanos especiales a lo largo de los caminos, que, bueno, pues, iban acumulando por, por esa agrupación de, ese proceso de edificación continuo una gran cantidad era de edificaciones, pero ya, como que, no vemos que hay algunos que eran, esas densificaciones hubieran sido más altas y otros más bajas, ¿vale?, en el convenio con el que estábamos trabajando ahora con el Plan General de Murcia, que era, un poco, tratar de definir un poco líneas o un poco modelos para trabajos previos para un diagnóstico del plan jareal y una posible revisión, pues, nos estemos centrando en, oye, cuáles son los espacios y elementos que componen ese tejido agrario y que, desde un punto de vista urbanístico, pueden ayudar a hacer la ordenación, ¿no? Poco con ese principio. La huerta es muy distinta y, si la queremos ordenar y es compleja, distintos paisajes, etc., pues, vamos a tratar de conocer cómo es cada uno de ellos, cuáles son las distintas zonas y en cada una de ellas, pues, luego tratar de dar una respuesta urbanística. Entonces, aquí sí que es como la, cuando empieza ese análisis del estado, ese espacio agrario de la huerta de Murcia para ese diagnóstico del Plan General. Y aquí hemos, pues, estado trabajando en cuatro, como en cuatro componentes, ¿no? Lo que tiene que ver con el agua, con el patrimonio, con edificación y con cultivos, que, digamos, a nivel urbanístico es lo que hay ahí, ¿no? Desde luego hay personas, evidentemente, no me olvido de ellas, hay animales, hay muchas cosas, pero, bueno, a nivel urbanístico quizás son los factores que interesan, ¿vale? Respecto al agua, bueno, un valle bastante amplio, con una escasa pendiente, en el que parece que todo está a la misma, que no hay, que es plano todo completamente, pero que luego si te acercas si miras con detalle toda esta amplia superficie para nosotras que hay como pequeños micro relieves, no hay zonas que están un poquito más altas, un metro, dos metros más altas que otras y eso va generando, ¿vale? Esas relieves porque a veces incluso se ven físicamente en el paisaje, aquí, pues, en alguno de ellos, pues, en la carretera pues está un metro, dos metros, respecto, hay como ciertos escalones en algunos espacios, por lo cual, bueno, ese micro relieve es desde luego importante para todo el sistema de la huerta y a nivel del valle pues genera por un lado que la parte, el río que lo atraviesa, el río Segura, pues, tiene como dos secciones distintas antes de la ciudad y después de la ciudad, es decir, aguas arriba y aguas abajo de la ciudad. Aguas arriba tiene un típico valla de luvial de inundación, ¿vale? Es decir, el río va en la cota más baja, luego hay una zona un poquito sobre elevada y luego, digamos, que el resto de la huerta está todavía un poquito más elevada, con lo cual, en el momento que la huerta se inunda, perdón, que el río crece y se inunda, pues, ocupa esa parte marcada en azul en la imagen, mientras que luego en la parte este eso no sucede, ¿no? Hay una plataforma sedimentaria de las inundaciones que ha habido en el río Segura y entonces, el río, pues, en este caso ahí totalmente no llega a salirse, sino que las inundaciones también que se producen pues se acumulan sobre todo en lo que eran los antiguos marjales históricos, por supuesto, desde hace mucho tiempo desecados, ¿vale? Pues, esas zonas, tanto al sur y al norte del valle, perdón, del río, en ese tramo final, que están un poco, o sea, los que estéis allí, los que viváis por allí, seguro que, si lo sabéis, está un poquito más hundido que el río y con lo cual, el agua también queda en esas zonas estancadas, ¿vale? Todo este microrelieve evidentemente tiene mucho que ver con la red de río porque funciona por gravedad, con lo cual no le queda otra cuestión que utilizar esos pequeños relieves para conseguir mover el agua durante kilómetros y kilómetros cuando la diferencia de cota es muy reducida y con ese sistema que, bueno, ya conocemos, ¿no?, de las acequias que riegan y que, bueno, luego vierten sobre unos azarbes o azarbes que recuperan los excedentes de la lluvia sobre todo para regar luego tierras que estén ubicadas más abajo, ¿no? Evidentemente eso es un juego histórico, imagino que de prueba y error fundamentalmente de haberlo construido de, bueno, de hallar esa solución óptima para ir creciendo, para que la huerta también creciese desde su origen al parecer más evidentemente al este y que luego fue creciendo al oeste, perdón, y que luego fue creciendo hacia el este. Bueno, esa es un poco una imagen de cómo mirando esas microtopografías, digamos, pues las acequias en verdad van como por la, bueno, van en alto evidentemente dentro del relieve para que puedan regar por gravedad los territorios del entorno y los azarbes van en las partes bajas de las, de esa microtopografía, ¿vale? Claro, aquí ya, pues empezábamos a ver cuestiones que se relacionaban, ¿vale? Hemos visto dentro del agua los cauces habituales, tanto los naturales como los cauces que tienen que ver con la red de riego y luego, pues los cauces o los lugares por los que fluye el agua en el momento de las lluvias. Bueno, utilizando también los sistemas de información geográfica, pues pudimos trabajar en definir un poco cuáles eran los canales principales de escorrentías en los que no es un estudio hidráulico completamente, tampoco sustituye las zonas inundables de confederación, etcétera, sino que realmente lo trata de complementar para nosotros ayudarnos a hacer una lectura del territorio, ¿vale? Claro, con esos flujos de agua, pues también podemos obtener cuáles son las microcuentas, es decir, todas esas líneas negras, pues son superficies que vierten como un mismo cauce de escorrentía o que sus aguas cuando llueve acaban un poco en un mismo sitio con lo cual también todo el tema de prevención de inundaciones pues resulta interesante, ¿vale? Cuando ya no está lloviendo y el agua se sale un poco sino que se sale mucho, pues llegamos evidentemente a la cartografía de zonas inundables, esto es la información de la Confederación Hidrográfica en la cual, bueno, por ejemplo se empieza a reconocer con el análisis del territorio como todo el valle aluvial, ¿vale?, que comentaba en la parte oeste del municipio, el agua, digamos, llega hasta ese límite natural, que es de las imágenes que habíamos visto y sin embargo pues en la parte más al sur pues el río, ¿vale?, con el cauce que tiene pues incluso en las situaciones de lluvia que en teoría se dan cada 100 años en este periodo de retorno pues no llega a salirse pero sin embargo se producen esas acumulaciones de lluvia tanto en la parte norte como en la parte sur. Bueno, toda esa información nos servía para entender mejor este plano que bien puesto así da un poco de miedo pero digamos también saber cómo se llega hasta ese momento. Dentro de esas zonas inundables también es cierto que hay algunas que son más peligrosas que otras, ¿vale? Aquí están marcadas simplemente las zonas que se inundan y que tienen más de un metro de agua según esta cartografía de las zonas inundables que es un modelado que digamos que serían las más peligrosas que pueda haber no lo mismo que se inunde 20 centímetros que te mojas un poco los pies pero probablemente sea llevadero a que tengas un metro de agua que ya empieza a poder generar problemas, ¿vale? Y bueno, también a coincidir un poco con lo que también a nivel de la ley de aguas y de la confedadación hidrográfica pues son las zonas de flujo preferente es decir, aquellos sitios que son zonas inundables y que tienen un riesgo mayor, ¿vale? ¿Vale? Bueno, sí, ¿qué pasa o un poco también opinión personal, ¿no? Con esta, desde luego, esta cartografía de zonas de flujo preferente pues sabemos que está en las noticias prácticamente de continuo pues que en un valle como el nuestro con tan poca pendiente y con tantas zonas de este tipo pues resulta, creo que parece que da un poco paraliza un poco verla porque es verdad que es un problema que lo ves ahora y dices que no puede hacer nada, ¿no? O sea, con este escenario tan dramático. Entonces dijimos, oye, pues eso es lo que es pero antes no hacer nada vamos a ver un poco pues cuáles son incluso dentro de esa zona las zonas en las que podríamos utilizando los cálculos de escorrentías que hayamos hecho nosotros pues ver que se acumulaban las escorrentías, ¿vale? Esto no es una cartografía oficial de nada pero nos ayudaba nosotros a entender pues cómo discurrió el agua de todas las ramblas que vemos que van confluyendo en el núcleo urbano para ver de las zonas de flujo previamente cuáles son pues las que serían más peligrosas todavía dentro de ese zono. Más que las peligrosas serían las que esas deberían de quedar libres porque es por donde el agua corre de una forma más preferente iba a decir pero que no quiero utilizar la misma terminología ¿vale? ¿vale? Pasa el periodo de inundaciones y ¿qué pasa? Que todo lo inundado pues si se inunda y con las mismas el agua al poco tiempo vacía según baja el pico de la inundación pues bueno puede haber unos daños personales que quizás se pueden gestionar y puede haber actuaciones para adaptarse a ese riesgo pero luego también si el agua se queda acumulada pues eso genera también una posibilidad de riesgos y de daños mayores ¿vale? Entonces bueno esto serían las zonas en las que habíamos identificado que por estar un poco hundida respecto a su entorno pues el agua ahí se quedaría estancada a más tiempo miro de vez en cuando a ver si el contraste es suficiente ¿vale? Entonces bueno digamos que sumando un poco toda esa información pues podríamos tener como una una lectura ¿qué pasaba? que es empezábamos a ver ¿vale? si juntamos capas de información ¿vale? y esto vuelve a tener que ver con el papel importante de la red de riego pues como los azarbes pues están evidentemente ubicados en las zonas que también son las zonas inundables porque son las que están más bajas ¿no? pues esa naturaleza pero hay que recoger las aguas de los riegos también recogen las aguas y los filtran y drenan el terreno pues en las zonas de inundación ¿vale? es perfectamente en esta zona y en esta zona ¿vale? con lo cual pues bueno una esa red de riego no solamente lleva el agua para regar sino que también tiene un papel importante evacuando el agua en las situaciones de inundación sobre todo en la parte este de la ciudad en todos esos antiguos marjales como un canal bastante amplio en algunas zonas de desagüe ¿vale? ok segundo punto sobre patrimonio evidentemente el patrimonio cultural tanto bienes de interés cultural existentes elementos que cataloga el propio plan general y elementos que en un trabajo que el ayuntamiento ha estado realizando también nos lo hemos hecho nosotros pues también una ampliación de elementos patrimoniales de la huerta de la huerta de la huerta ¿vale? aparte de ese ¿vale? de todos esos elementos ¿vale? evidentemente la red de riego alguna de las aceques está comentábamos antes en el café ¿vale? está incoada para que tenga esa declaración como bien de interés cultural pero realmente toda esa red de riego que tiene ese papel importante en la en evacuación pues también tiene un papel importante como patrimonio hidráulico por lo cual bueno pues uno de los trabajos ha sido también ir como encontrando esa red de riego dibujándola sobre las ortofotos explorando un poco hasta donde llegan aquí pues hay acequias hay brazales hay de todo un poquito pero y faltan todavía elementos ¿no? hay momentos que es un poco imposible pues ir persiguiendo el agua por toda la huerta ¿vale? y luego que es a lo que venía pues ese todas esas acequias o esa red de riego pues al final estas son imágenes de una exposición que tuvo que ver sobre la red de o los caminos del agua en Don Dorma y bueno son acequias también que tienen muy distintas características ¿vale? yo creo que esta una de las cuestiones que sería deseable hacer es pues irla o hacer un estudio de todas las acequias a nivel patrimonial que características tienen ¿no? porque de repente hay momentos no solamente la vegetación sino en momentos que sale un chorro de agua ¿vale? o que cruza parte del agua cruza por debajo de la carretera o se producen estas soluciones en mejor o peor estado de conservación que bueno si fuese pues no sé es decir una obviedad un castillo pues lo tendríamos perfectamente caracterizado también sería más sencillo porque no serían cientos de kilómetros de red de riego si lo sumas todo ¿vale? pero yo creo que este trabajo no lo hemos hecho ¿vale? no hemos creo que pero creo que debería de poder caracterizarse todo esa red de riego ¿vale? en qué situación está actualmente porque las situaciones dentro de ellas son muy diversas desde también pues las cosas que evidentemente si fuese un elemento patrimonial pues podría interpretarse como elementos discordantes dentro de de ese elemento patrimonial y que habría que corregir ¿no? y esa red de riego pues que a veces no es más que una zanja hecha en la tierra y no tiene como más más elementos ¿vale? esa red de riego también va generando como una serie de espacios de valor ambiental espacios singulares dentro de de la huerta porque al final bueno muchas veces son modestos también por así decirlo pero porque son pues simplemente una acumulación de 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 la vegetación que se ve que puede crecer gracias a la a la humedad del agua o esa acumulación de vegetación con con algún pequeño espacio libre que que haya quedado asociado que que tampoco son tan frecuentes dentro de de la huerta y bueno espacios lo que tiene su pequeño interés ambiental dentro del del paisaje de la huerta sobre la edificación que es donde hayamos realizado esos trabajos previos en el en el libro de de cinco palmas y en la exposición que que contamos como conclusión del trabajo también pues una de de las conclusiones que empezamos a hacer y un poco en principio era como ver pues de ese proceso de acumulación de las edificaciones pues que había que resultados había dado yo aquí pues me gusta o sea el planamiento si lo aplicásemos a un conjunto histórico pues identificaría pues la zona que se generó en la época medieval la que tiene que ver con el ensanche del siglo XIX y XX la que tiene que ver con los crecimientos más recientes ¿vale? y lo reconocería cada una de esas zonas y cada una de esas zonas les propondría una ordenación distinta pues en la huerta habrá que buscar un poco cuáles son las diferencias de zonas que existen entonces bueno estuvimos trabajando en identificar agrupaciones las agrupaciones de la huerta como eran entre sí ¿vale? entonces bueno según la proximidad que tenía unas edificaciones a otras y un poco si era una agrupación que se formaba con un carácter más lineal a lo largo de un camino o con un carácter más puntual en un lugar concreto bueno pues también vemos que el paisaje va siendo distinto ¿no? digamos esto es una de esas agrupaciones lineales con una intensidad baja ¿vale? hay edificaciones pero bueno el paisaje que se genera bueno podría llegar a bueno a seguir reconociéndolo como un espacio de huerta ¿no? evidentemente hay otras zonas que bueno aquí traigo solo los ejemplos de las cartografías que habla de que son zonas que tienen una intensidad media bueno simplemente es por dividir los niveles de las agrupaciones y ya pues empieza a tener un paisaje distinto ¿vale? y bueno pues cuando eso es una intensidad cuando esas agrupaciones lineales tienen una intensidad alta pues esto más bien parece un pueblo o no tanto parece que estás en una en una zona de huerta ¿vale? además de esos distintos tipos de espacios lineales ¿vale? veis que todo lo que estamos lo que os pongo un poco identificar bueno ir dividiendo en zonas que tienen características distintas de la huerta según estos parámetros pues también están en algunos sitios que eran agrupaciones puntuales ¿vale? dispersas en toda la huerta son cuestiones un poco de este como estas que aparecen en las imágenes ¿vale? fundamentalmente muchas de ellas tienen origen en una parcela agrícola en una parcela de huerta que en algún momento generalmente entre los años 60, 70, 80 pues se construyó alguien lo probablemente lo vendió las parcelas en la parcela grande la dividió en parcelitas son los demás pequeñitos para que se pudiese construir viviendas en una ciudad que por entonces es cierto que necesitaba viviendas porque estaba creciendo mucho y el crecimiento urbano de la ciudad pues quizás no satisfacía o no generaba tantas viviendas como como hacían falta entonces bueno esas agrupaciones que las hay bastante ¿vale? pues digamos una característica distinta como un espacio con estas características distintas ¿no? esta vía transversal al camino que se generan y luego edificaciones a ambos lados ¿no? veis que un poco este sería el camino principal por ahí habría un acceso y las edificaciones que van viendo a un lado o al otro ¿vale? dentro de la huerta también existen edificaciones de usos industriales talleres etcétera ¿vale? que bueno algunos de ellos son compatibles o son necesarios para las actividades del medio pero otros podríamos también llamarlos como usos discordantes ¿no? si estuviésemos hablando de la tecnología que suelen tener los planes los planes especiales y bueno y que incluso en algún momento pues esa acumulación también de naves industriales genera una especie de polígonos o han generado una especie de polígonos un poco casi informales por acumulación de esas edificaciones ¿vale? ok por último lo que tiene que ver con los cultivos el orden que le he expuesto no no me lo he planteado o sea como lo tenía de otras veces ¿vale? no sé por qué he empezado por una cosa y no he empezado por los cultivos ¿vale? entonces bueno tanto información sobre los tipos de cultivos ¿vale? aunque son tantas parcelas y muchas de ellas no tienen ese uso productivo con lo cual también las fuentes oficiales como SIPAC Catastro etcétera que existen pues muchas veces también pues los huertanos no lo comunican oficialmente no es igual que unas grandes extensiones agrícolas y también la información es un poco difícil ¿no? de trabajar ¿vale? desde luego también una diferencia en el tamaño de parcelas de unas zonas a otras aquí veis en unos puntitos más amarillos las parcelas de menor tamaño y en unos colores verdes las parcelas que son de mayor tamaño se ve claramente como hay una zona al oeste de la ciudad y toda la parte de la huerta oeste y la parte sur en que el parcelario es mucho más pequeño y según nos vamos yendo hacia el este que es una huerta también posterior pues las parcelas son más grandes y son también más regulares ¿vale? mezclando información sobre las parcelas que están cultivadas y las parcelas que tienen edificación pues empezamos a generar un poco estas imágenes en las que bueno aparecían en verde las zonas donde había más parcelas de uso agrícola todavía pendientes más superficie de uso agrícola pendiente ¿vale? y también estas sé que se ven reguladas son un poco abstractas ¿vale? probablemente tenemos que trabajar un poco mejor en la visualización pero también aquí tratamos de representar zonas en las que hay parcelas que no están edificadas con lo cual serían de cultivo pero que están sin cultivar ¿vale? bien por la información de cispas un poco información visual entonces también es cierto que empiezan a aparecer algunas zonas especialmente en la parte sur de la ciudad y en la parte sur también de la costera sur bueno en la parte este perdón de la costera sur donde empieza donde hay una cierta acumulación de parcelas que no están edificadas pero que tampoco están en cultivo ¿vale? igual bueno pues a partir del tamaño de la parcela de los cultivos de si edificación o no o de si están en cultivo o no ¿vale? pues también vemos fuimos identificando las bolsas de cultivo o sea aquellas zonas digamos donde queda una huerta más libre de otros de otros usos y que bueno digamos que esta zona que parece que muchas veces también que han desaparecido pero ya siguen estando ahí ¿vale? quizás no en toda la huerta pero siguen estando en algunas zonas ¿vale? y ahí pues bueno tratamos de decir de toda la información anterior como deducíamos un poco zonas de cultivo productivo ¿vale? con esas parcelas más grandes menos edificaciones y más zonas de cultivo una zona de los cultivos históricos está toda la parte de la huerta oeste y la huerta sur que todavía están en cultivos son bolsas un poquito más más pequeñas pero también tienen ese valor un poco histórico de que también es la huerta más antigua de todo el valle y otras zonas donde existen unos usos dispersos unos cultivos dispersos que están digamos en una situación intermedia de que hay cultivos pero también hay edificaciones ¿vale? ¿vale? conclusiones no sé cómo voy de tiempo no sé si sigue muy rápido vale vale ya veis un poco trata de tratar de reflejar tanto en estos parámetros tanto agua patrimonio edificación y cultivos hacer una lectura de cómo es este espacio agrícola para definir identificar situaciones diversas y que eso sirva para que en una fase también posterior a este que he presentado pues se pueda hacer un entrenamiento urbanístico pueda reflejar estas cosas ¿no? el papel que tiene cada una de estas zonas ¿vale? he hablado dentro del agua pues los cauces naturales los cauces que tienen con el riego digamos las aguas que fluyen que corren habitualmente también es correntía cuando solamente llueve un poco cuando eso llueve mucho estoy así siendo muy simplista pero voy a explicarlo rápido también pues se producen unas inundaciones y cuando la inundación pasa pues es importante también el drenaje ¿vale? entonces pues hay zonas que tienen importancia como cauces como zonas de escorrentías otros como elementos que ayudan al drenaje etc. ¿vale? he hablado de patrimonio cultural hidráulico y ambiental tipos de agrupaciones carácter lineal con niveles de agrupación carácter más concentrado y las particulares que van teniendo cada una de ellas y también pues esos distintos tipos de zonas de cultivo de espacios de cultivo ¿vale? más productivo el tradicional el disperso ¿vale? digamos que a partir de ahí trae una imagen en lo que esté todo solapado pero podríamos también como solaparlo todo en el en el plano y además digamos que también la combinación de estos factores es la que plantea un poco retos y también objetivos ¿no? la proliferación de edificaciones sobre cultivos ¿vale? pues es lo que nos ha generado esa situación actual y quizá habrá que controlar esos dos parámetros para intentar reducir la presión edificatoria de la huerta y que no sigan apareciendo esos procesos de edificación ¿vale? no solamente por cómo afecta a las zonas de cultivo sino también porque eso genera pues esto lo digo también siempre pues estas agrupaciones o esa dispersión pues genera un modelo de ciudad que requiere una gran movilidad dotar de servicios a ese territorio a la población que vive allí y eso lo sabéis desde los otros que soy huertano con una tan baja densidad de población pues es muy costoso y probablemente inviable o inasumible por el ayuntamiento poder dotar y garantizar el acceso de toda una población tan dispersamente ubicada sobre el territorio ¿vale? Problema de movilidad de uso del coche necesidad de uso del coche consumo de suelo bueno todas estas cuestiones que tienen que ver con modelo de ciudad etcétera que también quedan cuestión funcionando ¿vale? La edificación con el agua pues desde luego también es otro de los problemas que habrá que afrontar o que procurar corregir ¿vale? Pues evitar las construcciones desde luego en zonas inundables ¿vale? Ahí es cierto que la aparición de las cartografías de zonas inundables nos facilita mucho el trabajo porque digamos que tenemos ya las zonas expuestas las zonas en riesgo ya están identificadas y que en este caso pues son las cartografías de zonas inundables si no me equivoco son del año 2011 o 2013 no recuerdo exactamente cuando se publicaron ¿vale? Y el plan general es bastante anterior ¿vale? Entonces bueno pues digamos que nos tomemos los lomas como una ayuda para hacer bien las cosas de cada década del futuro ¿vale? Lo que tiene que ver con patrimonio y con agua ¿no? Esa necesidad de conservar el patrimonio hidráulico no solamente por su carácter patrimonial de la red de riego y de la búsqueda del agua y todas estas cuestiones que también estamos que han salido a lo largo de la sesión sino también por el papel de importancia que tienen algunos de estos azarres perdón ahí me he colado ¿vale? En el como desnaje del territorio ¿vale? Y luego cuestiones ¿vale? Que también podríamos plantear la capacidad de intervención que podía tener el plan general por ejemplo para rehabilitar algunos de esos entornos de huerta hay algunos que es el chaletón que no sé quién lo estaba comentando también antes pero también hay viviendas yo siempre digo también así un poco para darle un toque comunidad donde en invierno se pasa frío y en invierno se pasa calor que no probablemente no cumplan los estándares habituales de calidad ¿vale? Porque son viviendas antiguas porque no se han renovado porque habitan ellos una población también vulnerable ¿vale? Porque el paisaje de esos entornos de esas agrupaciones también tiene sus sus carencias y por lo tanto yo creo que podríamos plantearnos cómo podemos mejorar esos espacios ya edificados que existen también sabiendo que son muchos y que es imposible hacerlos todos a la vez ni hacerlo todos probablemente en un plazo largo porque son tantos que yo creo que es una tarea inasumible pero bueno habrá que ver cuáles son quizá los más prioritarios y a partir de ahí pues empezar a trabajar sobre ellos y pues ir poco a poco ¿vale? eso volviendo un poco a los temas de la escala ¿no? un territorio tan grande pues genera una cantidad o sea un problema una magnitud tan grande que o priorizamos o va a ser un poco imposible afrontarlo ¿vale? y desde luego la parte del fomento de los cultivos ¿vale? podemos parar la presión edificatoria en la huerta la construcción de zonas inundables patrimonio hidrológico mejorar las agrupaciones que ya existen pero desde luego la huerta necesita estar vivida estar habitada tú también lo habéis comentado a lo largo de la tarde y bueno pues la viabilidad de los cultivos desde luego está ahí ¿vale? ahí ya sí que es cierto que bueno no sé exactamente cómo un planeamiento urbanístico puede intervenir ahí o a lo mejor son cosas que tienen que ir fuera y dejar el planeamiento urbanístico con unas cosas tratar de que reste la presión edificatoria y bueno que a partir de ahí pues haya otros instrumentos otros mecanismos otros planes etcétera para mejorar la utilización de cultivos ¿vale? ahí luego también hay cuestiones competenciales de experimentamiento cómo pueden gestionar también cuestiones que tienen que ver con la agricultura dentro del planeamiento o si de verdad un plan general debe de utilizarse para eso o normalmente hacen otras cosas ¿vale? pero bueno digamos que ese fomento de los cultivos algo podría hacerse quizá dentro del planeamiento pero yo creo que hay muchas cosas que deberían de hacerse fuera ¿no? y con iniciativas planes y a distintos niveles también y nada pues eso era todo muchas gracias bueno tenemos ahora media hora ¿verdad? hasta las nueve para que podáis hacer las preguntas que queráis si os parece si hay preguntas levantéis la mano y vamos dando turnos de de palabra a ver por aquí ya hay dos Enrique gracias hola buenas noches a ver son dos preguntas una va a ir junto para las tres propuestas de agrícolas que habéis planteado para hacer la primera es habéis encontrado tres modelos de intervenir el territorio con de una forma muy adecuada los recursos que presenta y y la pregunta es si hay más experiencias de este tipo o son las tres únicas experiencias de este tipo que existen ahora mismo y por ampliación entendéis que los modelos que planteáis son modelos que se pueden ampliar a más parte del territorio o sea el territorio para muchos como en esta actividad como actividad empresarial de negocio ya solamente los valores medioambientales y demás ya lo sabemos y son desfavorables y bueno valorar un poco si si entendemos que en la vuelta hoy por hoy admite un actividad de vuestro tipo pero de una forma de acuerdo por mayor sector de volar una pregunta y la pregunta Fernando que al final ha respondido un poco los estudios que has planteado son para empezar con la revisión del plan general la situación que me altera un poco es que estas revisiones vista la experiencia pues suelen tardar 10, 15, 20 años habitualmente desde que se empiezan hasta que se terminan o medio se terminan porque no acaban nunca entonces la pregunta bastante concreta este estudio sirve para plantear actuaciones con los recursos que presenta ahora mismo el plan general quiero decir tal y como está el plan organizado el planeamiento vigente habría forma de enfocar soluciones para actuar sobre esas cuatro situaciones que habéis estudiado yo creo que en la huerta de Murcia hay o sea hay suelo fértil como estamos comentando para cultivar para para que los murcianos se alimentaran encima de forma sana o sea para que fuera cultivo agroecológico pero debería ir acompañado pues de una campaña de concienciación de por parte de la administración la creación de una marca de calidad huerta natural como quisiéramos llamar para que realmente pues los murcianos estuvieran dispuestos a consumir a alimentarse de forma sana a pagar el precio que vale y los proyectos pudieran ser rentables pudieran ser rentables como he comentado pues nuestro proyecto el Banco de la Casa después de nueve años todavía no sabemos si va a sobrevivir había otros proyectos en Murcia de agroecología que antes del verano han cerrado varios proyectos que llevaban más de veinte años es muy triste es una situación un poco triste porque ¿qué pasa en Murcia? o sea en realidad el consumo ecológico yo desde que empezamos le decía Paco esto no ha hecho más que empezar esto no ha hecho más que empezar porque realmente estaba como en aumento pero bueno pues no sabemos qué pasa en Murcia y creo que la campaña de divulgación de concienciación sería muy necesaria pero teniendo terreno terreno fértil la huerta que tenemos pues debería haber muchos proyectos y además que fueran rentables y que fueran sostenibles en el tiempo ¿Tienes comentado algo Rafa? ¿Tienes conocido alguna más iniciativa? Sí hay algunas iniciativas pero todas son de carácter precario o sea todas se parecen mucho al modelo que nos ha enseñado bancar a la casa en cuanto al potencial yo creo que sí por la fertilidad como dice ella por la capacidad de producción que tiene por el atractivo que puede ser a nivel turístico incluso y el ejemplo lo podemos ver en la huerta de Valencia que era una huerta también con mucha presión urbanística con mucha dejación de cultivos y en cuanto han habido ciertas políticas que han empezado a fomentar el consumo de verduras de la propia huerta periurbana han empezado a salir como setas porque realmente hay gente dispuesta a recuperar cultivos siempre que haya un valor añadido en la producción y demanda y demanda sí el básico es el apoyo institucional el tema que han hecho con los comedores de de meter parte de la producción a los comedores de de los colegios del municipio de Valencia pues un apoyo que a este tipo de iniciativas que no es subvencionar ni es mover el mercado en ese sentido es simplemente dar una prioridad al cultivo de cercanía kilómetro cero que es algo que se utiliza que está en las directrices europeas que le llegan a los municipios todo esto pero después no se articula como debería para que iniciativas cercanas kilómetro cero ecológicas realmente puedan tener si bueno hemos dicho desde hace mucho tiempo se ha hablado con la administración anterior del municipio como con la propia Murcia merece un mercado de proximidad en el centro de la ciudad como una desde un punto de vista para hacer visible a estos agricultores pero también como un punto de vista turístico como un punto de vista incluso de salud para la ciudadanía y esto pienso que tarde o temprano llegará a ver quién es el valiente ¿qué ha decidido eso? bueno yo quería decir que sí que es cierto que desde que nosotros empezamos en la asociación había bastantes proyectos muy bonitos a desarrollar en las zonas de huerta y poco a poco han ido cayendo porque en realidad creemos que es necesario que haya una concienciación por parte de la ciudadanía y otra muy importante por parte de las instituciones si intentamos concienciar a la ciudadanía de los beneficios de la alimentación sana del cuidado de los espacios del suelo fértil pero las instituciones no acompañan es un trabajo que al final se hace cuesta arriba normalmente las personas que comienzan esta clase de iniciativas son personas por lo menos en nuestro caso y en las que más o menos conozco con unos recursos muy limitados que además intentamos no pasar por las instituciones para no vernos de ninguna manera obligados a hacer cosas que no nos gusta hacer consideramos que no son justas con el trabajo que estamos desarrollando pero luego vemos en otros sitios de este país que hay iniciativas superbonicas que las instituciones las acompañan las ayudan y funcionan y enriquecen el espacio donde están y todo el entorno yo hace un par de años que estuve en una iniciativa muy bonica en Navarra que era de una asociación que el Ayuntamiento de Pamplona les había dado un espacio de huerta que estaba abandonado esa asociación hizo unos huertos en los que cultivan y los fines de semana abren para que la gente pueda ir coger sus cesticas recoger sus verduras al salir las pagan y eso mantiene a la asociación y a la misma vez da la oportunidad de que hasta las familias van en grupo o sea toda la familia a esos huertos a recoger con su navajica y sus cesticas sus tomates sus lechugas lo que necesiten para esa semana o sea iniciativas hay muchísimas ya te digo que aquí en Murcia es triste que veamos iniciativas como la de Banca la Casa o la nuestra mismo que no nos dedicamos exclusivamente al cultivo sino que también a reeducarnos a poder enseñarle a la gente las posibilidades que hay y los beneficios y que en realidad pues algunas veces tengamos más zancadillas que manos tendidas a la hora de poder trabajar y de hecho otra la Revolica tuvo que hacer la Revolica las vuestras que da la vida muchísimas asociaciones y grupos de gente que han querido trabajar en ese espacio a pesar de que a nivel de rentabilidad monetaria no te da prácticamente para vivir y que es que ha sido imposible imposible pero bueno no perdemos la esperanza ha hablado ha hablado de Navarra y claro es que en Navarra pues hay otro tipo de otra conciencia en la población en Navarra hay restaurantes de alimentos alcológicos eso imagina el tentivo aquí en Murcia cuando va a suceder pues bueno cuando tengamos conciencia que si queremos vivir de forma sana o sea si queremos no depender de los medicamentos pues tenemos que alimentarnos de forma sana ¿pero es que ahí también hay una pregunta ¿quiere decir algo más? sí solo quería decir que tenemos que darnos cuenta también de que hablamos de productos ecológicos y debiéramos de diferenciar lo ecológico de lo agroecológico ¿por qué? porque cuando vamos a una gran superficie y compramos esos limones ecológicos tan estupendos que nos venden por tres o cuatro euros el kilo y miramos la etiqueta y vemos que son ecológicos de Argentina nos debiéramos de plantear que ecológicos hasta cierto punto porque solo los mayores puntos de contaminación medioambiental a nivel mundial viene del transporte de todas esas verduras que nos vamos a comer y que en realidad además es que es algo increíblemente ilógico que teniendo por ejemplo limones o naranjas o lo que sea aquí tengamos que comerlo ecológico pero además del otro lado del planeta entonces bueno pues eso una concienciación ya está Fernando yo bueno sobre la pregunta anterior y aprovechando que tengo un micrófono abusando de ello bueno también es cierto que este tipo de iniciativas antes no estaban probablemente vayamos detrás que por detrás que otros sitios pero esperemos que esto sirva para ampliar la demanda que al final es lo que lo que podría llevar a que estas actuaciones fuesen más viables o más gratificantes sobre la pregunta de de Enrique bueno no sé si vas por un lado o por otro vale yo creo que decías que bueno los planes generales que tardan mucho tiempo en en aprobarse bueno tampoco lo llegamos a saber porque tampoco sé cuando hemos empezado a a tratar de aprobar planes generales en Murcia últimamente pero no sí que es cierto que es es complejo y también porque bueno al final es un momento de repensar toda la ciudad y poner de acuerdo a no llegar a un acuerdo a una especie de pacto social económico y político sobre cómo se van a cuál va a ser nuestro modelo territorial con todo lo que eso implica que también implica lo social lo político lo económico y lo ambiental bueno siendo positiva yo también creo que también es un proceso que sirve para pensar es una forma de pensar de la ciudad y definir un modelo de ciudad nosotros nosotros la verdad es que hemos trabajado empezamos con una corporación estamos continuando con otro y la verdad es que pues en esta especie de laboratorio que estamos generando el laboratorio pues estamos teniendo un poco completa libertad para bueno ver hacer diagnóstico y poder plantear un poco soluciones que puede que puede haber evidentemente intentando ser práctico también enfocado a que luego pueda hable el lenguaje de nuestros análisis y nuestras propuestas un poco del lenguaje del planeamiento urbanístico para que luego se pueda reflejar solamente en lo plano de lo teórico entonces bueno estamos definiendo un modelo o tratando de proponer un modelo sabiendo que pues bueno pues que no va a ser el definitivo ni el último y que también una vez podamos tener eso también puede ser más fácil ir viendo qué cosas pueden hacerse pues a lo mejor antes de la revisión del plan general con modificaciones de la actual vale digamos que cuando tienes el modelo luego puedes plantear una estrategia de cómo lo consigo vale o sea que hay que saber un poco antes cuál es el cuál es el el modelo en ese sentido que tampoco sé muy bien si la pregunta va por ahí pues claro para definir ese modelo pues habrá cosas que vayan en un plan general y otras cosas que vayan en otros instrumentos urbanísticos o en otros instrumentos de planificación de otro tipo que no sean urbanísticos también vale que en general vale para lo que vale es importante para los municipios porque tiene ese rango de obligatoriedad y de tal pero yo creo que hay cosas que tienen que ir un poco fuera de los de los planes generales no se entiende te he contestado ¿te ha preguntado? sí hola mi pregunta era Fernando vamos a ver yo vivo en una zona inundable aproximadamente unos 800 metros del río y de la rambla de Tabala un kilómetro aproximadamente allí tenemos el problema de la ría de Tabala la rambla de Tabala que nos inunda cada vez que llueve el exceso y vengo en representación también de los vecinos de allí porque tenemos un problema serio bastante serio por la altura que coge el agua allí coge aproximadamente una altura entre 80 90 o un metro de altura en los bancales claro hay viviendas que están bastante a ras de la carretera y tal y bueno la gente ha sufrido en la última ría ha sufrido bastante porque se le ha echado perder todo luego con el agravamiento de que había los bollos que teníamos allí que nos evacuaban bastante son azarbes grandes y los taparon seguimos teniendo el problema y se ha agravado el problema la pregunta la pregunta es ¿hay algún hay ordenación urbana? o sea ¿se ha hecho algún plan? porque claro estaba pendiente lo de la presa de Tabala y con el fin de retener un poco el agua y si hay algún plan o bien de confederación de hacer tipo de es que no sé cómo se llama son barreras barreras de la rambla barreras de piedra permeable para ir reteniendo de forma de forma aportativa el agua que venga con menos fuerza pero claro toda la zona de esa montaña de sucina para abajo todo eso va a esa zona de Tabala y nosotros estamos en frente o sea querías venían y toda esa zona y todo eso se había hecho algún problema algún programa de ordenación urbana de qué hacer para evitar eso porque dado al entubamiento de las árboles que había allí se llaman bollos en la zona esa se ha grabado si había algún plan de ordenación urbana que de alguna manera defienda eso es una zona de agricultura bastante intensiva o sea todo lo que hay es raro que vea un huerto que esté sin cultivar la pregunta es si hay algún plan que de alguna manera defienda y mejore la posibilidad de educación en esa zona porque estamos perdidos allí cuando hay una avenida grande no vamos no vamos no trabajo en la administración o sea puede ser algo que se me escape pero hasta donde yo sé creo que no vale no sé exactamente las medidas que está previendo confederación cuáles son las de las de esa zona no te no te puedo contestar más que yo personalmente no creo creo que no pero bueno sí que es cierto le estaba escuchando te estaba escuchando como prefiera y yo creo que al final lo que está claro es que también vamos a tener que tener medidas de adaptación a ese riesgo porque ahí no es solamente que no edificar sobre zona inundable ese es el fácil y realmente incluso con la propia delimitación de las cartografías de zona inundable y tal y de las zonas de flujo proveniente ya casi que es de facto es algo que ya está casi limitado pero las zonas que ya están ahí que llevan ahí mucho tiempo y que están en zona inundable pues efectivamente vamos a tener que hacer planes de adaptación estaba no sé al final estaba narrando algunas medidas que yo creo que pues sí dicen serán posibles esas y probablemente más no solamente esas y bueno pues son también retos que tendremos que afrontar y ver cómo iniciar esos planes que estabas indicando de ver qué medidas concretas se pueden utilizar vuelvo un poco a lo que estaba comentando antes el problema que pasa en Murcia y pasa también en Mar Menor etcétera es que es tan grande el problema que por dónde empezamos y porque hacer todos esos proyectos a la vez y financiarlos además de todo es una dificultad muy grande son superficies muy grandes muy extensas no sé estaba hablando de la ramba de Tabala vimos jabalí vimos un montón de situaciones cada vez que llueve distinto en Mar Menor entonces depende el problema es tan grande que no sé puede paralizar un poco pero también hay que empezar en algún momento y que también es cierto que las distintas medidas o programas o planificaciones que están diciendo las distintas administraciones pues vayan fraguando en algo que vaya procurando avances puntuales Espera Fabi perdón es que no sé si hay más preguntas porque tenemos hay alguna pregunta más ahí si lo puedes decir es que lo están apretando que tenemos que cerrar es un poco es un poco témica que nos quedan mucho a nivel de diagnóstico se han planteado esperar el futuro que sigue la identificación como se está llenando a afección digamos de paisajes de valores ambientales con índices ambientales y cuantificación que al final lo que estamos de la economía ambiental que es un poco oscuro pues en esa línea si en el diagnóstico se ve el escenario futuro para ir avisando un poco porque es un escenario ¿no? que al lado el final bueno estamos ahora un poco en la fase final tratando de proponer de llegar a una fase de propuestas en las que vaya como un escenario de una propuesta y quizá con distintas variables de aclaración y bueno ahí lo que pasa es que bueno son estamos un poco cerrándolo todavía por eso tampoco hemos contado nada porque tampoco está cerrado en esta fase vale si por aquí solo un modo de acción sobre la política y es que la ocupación lineal es científicamente es desastroso ¿no? porque te mueves por la vuelta por la carretera y ves casas casas sabemos que al otro lado hay vueltas hay cultivos pero ¿dónde ha quedado con la abuela y dónde ha quedado los raros en el éxito son casas me refiero a eso no es una expresión que parece que eso que es un paisaje muy de aquí de Rusia ¿no? esa forma de edificar lo largo de la carretera todo no hay separación entre pueblo y pueblo y luego una opinión y es que donde habéis colocado las parcelas pequeñitas en la parte oeste de la vuelta le llamáis cultivos tradicionales pero cultivos tradicionales para mí son los tomates todo esto pero es que las orejas son cítricos nada más lo que es no sé sí de toda la vida no hay pero vamos que no son los cultivos tradicionales de la vuelta tradicional de tomate de agua de chubes sí bueno el tradicional era un poco cuanto al tejido un poco del como se llama compuesto ese paisaje de las parcelas más pequeñas con los caminos más enrevesados más un poco por ahí quizá lo apunto porque a lo mejor el término no es el adecuado y la sobre las agrupaciones lineales bueno es un paisaje que efectivamente tiene mucha mucho impacto sobre sobre la huerta y bueno yo claro también desde luego pueden decir escenarios de ordenación podemos tratar de frenar y yo creo que es más factible que esos paisajes pues sigan como comenzándose y afectando más a la precisión de la huerta etcétera otro escenario que podríamos buscar aunque creo que muy complejo desde luego sería un costojo es buscar revertir la situación que bueno probablemente a nivel de modelo sería lo más deseable pero creo que es una propuesta bastante bastante realista bastante poco realista entonces por ahí también cuando hablaba de todas estas agrupaciones podamos intervenir sobre ellas o rehabilitarlas de alguna manera pues a lo mejor es una también una cierta planificación y programación y priorización vuelvo a lo mismo pues ver cómo podemos mejorar ese paisaje teniendo en cuenta que ya hay unas significaciones ahí ¿vale? pero bueno también es cierto que hay luego parcelas que están abandonadas que hay incluso cuando es una agrupación lineal pues suele haber luego pues una parcela libre que permite ver pues la vuelta que hay detrás un poco trabajos de paisaje y de ordenación de esos paisajes en concreto para ver hasta dónde es posible también mejorarlo hay una cuestión también de las en las agrupaciones lineales o en esos caminos que bueno hay edificaciones pero no hay espacios libres no hay aceras no hay a lo mejor no tiene que haber una acera pero tiene que haber un no todos los carriles tampoco tienen más oportes ser iguales un carril principal puede ser un carril con más deseado el coche y un carril secundario pues a lo mejor tiene otras características para que el huertano o peatón y el caminante y el coche puedan convivir de alguna manera ¿vale? Entonces es el de mejora de esos paisajes ¿vale? Bueno nos tenemos que ir por la hora gracias no podemos no hay tiempo para más preguntas queremos agradecer a los cuatro ponentes la asistencia creo que ha sido muy enriquecedora la tarde y bueno gracias por venir y participar en esta jornada y también le queremos agradecer al ayuntamiento la posibilidad de contar con nosotros para esta jornada así que nada muchas gracias aplausos 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 y Gracias.